Vamos a entrar ya en los temas, pues sí, duros, controversiales. El día de ayer les presenté yo aquí un reporte sobre el boicot al Tren Maya, el cómo le quitaron las, pues sí, como unos tornillos que tienen las vías para provocar su descarrilamiento. Esto, aunque no está confirmado por las autoridades, ya salieron decenas de fotos. Así también de cómo el incidente de Naucalpan fue, el incendio de Naucalpan fue provocado. El día de ayer también ya detuvieron a este señor que habíamos visto en video, que ahorita lo volveremos a ver. Y bueno, lo están haciendo, está detenido para que declare, para que cante. Porque empezaron una narrativa después de que se dio este incendio a decir, en serio, piensan que somos estúpidos. Esto lo provocó un pirómano que estaba, me imagino que él vio ahí pasto seco, dijo, ah, tengo una hoja, ya sé, voy a prenderle fuego. Eso es lo que nos quieren vender, no, ah, estaba loquito, está loquito, el pirómano. Ah, le gusta ver el mundo arder. Por favor, señores, no seamos ingenuos. En tiempos electorales no hay casualidades y en la política menos. Bueno, este señor, quien claramente es el autor material, pero no el autor intelectual. Ahorita hablaremos de quiénes son o podrían ser los autores intelectuales que están embarrados. Santiago Taboada, Mauricio Tave, la misma Kenia, Lía Limón, Cristian Monreris detenido, Jorge Romero, el mismo Marco Cortés, con todo este tema de los incendios. Y es que hay un trasfondo. Estos incendios no se dieron así porque sí, sino que tienen una causa también. Y ahorita vamos a desmenuzarlo un poquito más. Primero vamos a ver la detención de este personaje el día de ayer. El presunto provocador del fuego en Ocoyoacac. El hombre habría provocado el incendio forestal en el paraje identificado como La Lagunilla. Enfrenta una posible condena de hasta ocho años de prisión. Las autoridades del municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, informaron sobre la detención de un hombre identificado como el probable responsable de iniciar un incendio forestal en el paraje identificado como La Lagunilla. El incendio por el que se le acusa inició el pasado domingo por la mañana, pero debido a las condiciones del clima y del terreno, el siniestro se propagó a otras partes de la zona boscosa del municipio perteneciente al Valle de Toluca. Al sospechoso que fue detenido se le encontró en posesión de algunos discos, encendedores, ropa y micas de teléfono. Al respecto, las autoridades informaron que las personas detenidas por iniciar de forma intencionada un incendio forestal podrían enfrentar penas de prisión y multas cuantiosas por daños al ecosistema de la entidad. Dichas condenas irán de dos a ocho años de prisión y... Sucedió el día de ayer. Oye, no había visto el superpeso, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! Estamos a nada, ¿eh? Ese techo histórico, 16,53. Me salió un poco del tema, pero no lo había yo visto. ¡Órale! Me impresionó. Vamos a ver lo que le preguntó el día de hoy Meme Yamel al presidente sobre si está metido el cárter inmobiliario. En todo esto, en manera particular, también Santiago Taboada. Porque yo no sabía, digo, no tengo estos conocimientos para fraccionamientos inmobiliarios. La verdad que en mi vida he tenido un fraccionamiento. Ojalá algún día, ¿eh? Pero a la buena, bien habido, ¿no? Como Taboada. Que hacen estas quemas para acabar con todo el pastizal, para limpiar los terrenos y ya de ahí vienen los fraccionadores y hacen ahí sus edificios, sus departamentos, sus fraccionamientos y que en estos incendios los que son provocados muchas veces son para esto. Y dice uno, ¡Ah, mira! Ya salió el hilo. Porque ahí tienes un dos por uno. Creas un caos, culpas a López Obrador y aparte ya limpiaste el terreno para que los fraccionadores vengan a construir. Tú les apruebes sus permisos irregulares para que excedan el número de pisos que pueden tener y te llevas una jugosa y cuantiosa ganancia. Vamos a ver lo que dijo el presidente hoy y la pregunta que para mí fue de lo más importante. Presidente, ¿qué puede hacer el gobierno federal ante la ola de incendios forestales provocados que se están dando en diversas zonas, particularmente en el Estado de México? Nosotros fuimos a darle cobertura al incendio de Valle de Bravo y este incendio se ubica justo detrás del club de golf, Izar, un club de golf que ha sido señalado por tener concesiones de agua irregulares. De hecho, estando en la zona contactamos a vecinos que tienen años señalando los intereses detrás de este tipo de prácticas para hacer cambios de uso de suelo y favorecer intereses inmobiliarios. De hecho, en el incendio, por ejemplo, de Atizapán y de la zona Esmeralda han denunciado a Fernando Reina Iglesias que actualmente es secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, pero en su momento fue el tesorero del Ayuntamiento de Atizapán y mientras estaba como tesorero hizo diversas modificaciones de uso de suelo, pues básicamente fungiendo como un cártel inmobiliario. Estos incendios en realidad están destapando, insisto, un cártel inmobiliario que opera en Atizapán, Gilotzingo, Naucalpan y Valle de Bravo que además ha dejado sin agua a los que habitan el municipio. Hay protestas, de hecho, exigencias hacia Conagua para poder regular el abasto de agua que por estos intereses y por estas modificaciones de uso de suelo, pues lamentablemente los han dejado a ellos sin agua. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué sabe el gobierno sobre esto? Bueno, pues estamos informados y estamos atendiendo el problema, el registro hasta el día de hoy es de 116 incendios en distintas partes del país y en efecto donde hay más incendios registrados es en el Estado de México y está trabajando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, Protección Civil, las autoridades locales, municipales y se está avanzando. Por ejemplo, este incendio de Valle de Bravo ya ayer me informaron que se había controlado el de Gilocingo también, Gilocingo en el Estado de México aún cuando volvió de nuevo a prenderse el pasto, el bosque, pero están trabajando tanto de la Comisión Forestal como de estas Secretarías de las Fuerzas Armadas alrededor de seis mil elementos y se están utilizando helicópteros y se está atendiendo el problema. Tendríamos que ver si son incendios provocados o es por la situación de sequía y quienes no tienen cuidado y provocan los incendios sin que haya detrás un motivo que no lo descarto el de las empresas que fraccionan que se dedican a hacer vivienda antes se provocaban porque la costumbre era quemar el bosque para que con la lluvia apareciera el pasto para animales ya sea bovinos borregos se acostumbraba a eso y se producían grandes incendios descontrol pero también los intereses inmobiliarios están ahí interesante los intereses inmobiliarios detrás de los incendios porque si digo tiene mucho sentido el que estemos viendo una ola de incendios de este nivel sobre todo a estas alturas digo es normal es normal es la época de calores donde más incendios se dan pero nunca antes había habido tantos y que se den particularmente en el estado de méxico pues si si es algo de mucho de llamar la atención es muy curioso esto que se está dando y bueno al igual que en el tema este como se llama de del tren maya donde hay sabotajes pues también sería muy interesante que se revisen los sabotajes en el tema de los incendios sobre todo por los daños que causa y este y pues también los cuantiosos millones que se vienen embolsando estos líderes del cárter inmobiliario que hoy gobiernan parte de la Ciudad de México pero que quieren tomar el control total vámonos al siguiente tema